mundial, porque estamos hablando de las faltantes de vacunas y la alerta que esto ha generado en todo el mundo. Vamos a hablar de esto con Marta Cohen, ella es patóloga, está allí en Inglaterra. Marta, un placer hablar con vos como siempre. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lenora? Bien, bien. Bien, muchas gracias, Marta, por atendernos. Bueno, en primer lugar, preguntarte por esta alerta mundial que hay por las faltantes de vacunas y las promesas que hicieron los laboratorios que hoy no pueden cumplir, ¿no? Sí, en total se habían prometido como 10.000 millones de vacunas, que no se podía creer que hubiera habido esa producción de vacunas, ¿no es cierto? Cuando laboratorios como el Gamaleya ya sabíamos con mucha anticipación, o ya se sabía, ¿no? En la ciencia que faltaba el adenovirus 5 para hacer el vector de la segunda dosis. Es decir, que esto que pasa le está pasando a todos los laboratorios. También la Europa se ha puesto muy duro ahora con algo que la Organización Mundial de la Salud lo ha llamado correctamente un fracaso moral. Es decir, las vacunas son primero para nosotros y después para el resto del mundo. Y esto creo que es muy importante porque esto es la inequidad, la inequidad en las vacunas, que yo lo subía y veo que están mis páginas. Y creo que el 5 de diciembre subí lo de la inequidad en la vacunación. Países como los países desarrollados, que tienen el 14% de la población mundial, han comprado por adelantado más del 50% de las vacunas. Es decir, países como Canadá compró 9 dosis por habitante por adelantado. Estados Unidos 7, el Reino Unido 6, Europa, Australia, etc. Israel, por ejemplo, compró las vacunas a un precio más caro. Por eso pudo comprar para todos los habitantes, porque es una cuestión económica. Claro. Me gusta esto que dijiste del fracaso moral, ¿no? Me parece que es muy gráfico. Es un fracaso moral. Es un fracaso moral, totalmente. Ahora, esta alerta que hoy tenemos todos por la faltante de vacunas, por la cantidad que se prometió en cada uno de los países y que hoy no llegan. ¿Se va a subsanar? ¿Crees en el próximo trimestre, por lo menos? ¿La producción va a empezar a cumplir, a crecer? ¿O tenemos que tener mucha más paciencia? Yo creo que hay que tener paciencia, porque pasan dos cosas. Por un lado, es que se sabía que no hay... O sea, uno íntimamente sabía que iba a ser muy difícil que pudieran producirse 10.000 millones de vacunas en un año, ¿no es cierto? Por otro lado, hay algo bueno, que es la organización COVAX, que quiere comprar 2.000 millones de dosis, de las cuales Argentina creo que va a recibir 20 millones de dosis, que es para los países que no tienen vacunas compradas. Y bueno, y están juntando 2.000 millones de vacunas. Y Europa, cuando hizo esta cierre de fronteras, digamos, para las vacunas, la exportación de vacunas, deja a COVAX aparte. Así que eso es muy bueno. Pero de cualquier manera, hay una situación muy importante, que es las nuevas cepas. Y las nuevas cepas, como por ejemplo la de Sudáfrica, ya Pfizer y Moderna dijeron que la vacuna de ellos no es tan eficiente. Moderna específicamente fue la primera que hizo las pruebas y demostraron que tiene un sexto, o sea, seis veces menos eficaz que con respecto a las cepas anteriores. Entonces, también nos encontramos con esto, que a lo mejor hay vacunas más disponibles para muchos en los próximos meses, pero pudiera ser que la vacuna no sea la necesaria, porque ya la cepa avanzó y hay que modificar las vacunas. Es decir, por eso lo más importante es pedir a la gente que se cuide. Mirá, yo siempre digo, Nueva Zelanda, muy poquitos casos tienen ahora. Tuvieron una cuarentena muy dura, fueron muy estrictos, una gran responsabilidad individual, con una gran aceptación social, y han logrado que, por ejemplo, ayer hubo dos casos. El país ya subió la alerta, porque había habido dos casos. Países como China, también, mirá lo que pasó China y ahora están prácticamente sin casos. Vietnam, y todo porque lo fundaron en la responsabilidad individual. Entonces, la vacuna no va a haber para todos, va a haber para una gran parte de la población, va a haber para los países desarrollados, más que para los países de medianos y menores ingresos, pero también no nos olvidemos que el virus puede cambiar, como ya está demostrando cambiar, y puede ser que no, por más que tengamos las vacunas, no sea la solución. Ahora, Marta, con este panorama, y esto que nos contabas bien de las nuevas cepas, estos tiempos mucho más lentos también con respecto a la elaboración y a la distribución de las vacunas, ¿tenemos que esperar un 2021 similar a lo que vivimos en el 2020? Yo pienso que sí. Por lo menos pienso que hasta septiembre del 2021 va a ser así, y va a depender mucho de nosotros, mucho de nosotros. En el Reino Unido ahora estamos con una cuarentena muy estricta, en Francia, en Holanda, se van a hacer toques de quedas en Holanda, que no pasa desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí no hay, pero no me llamaría la atención que empezaran. Y bueno, la realidad es que las nuevas cepas son cada vez más contagiosas, 70% más, y hasta ahora no son más mortales, pero sí enferman más cantidad de gente, por lo tanto, bueno, la situación se nos está escapando de las manos. Así que yo no creo que si no hacemos algo nosotros, como individuos y como sociedades, el mundo va a mejorar espontáneamente en este año. Ahora, quiero poner el foco en esto de las nuevas cepas, este número que vos recién mencionaste, Marta, dijiste que las nuevas cepas son 70% más contagiosas. Nos contabas recién que ya algunos laboratorios dijeron que sus vacunas no eran efectivas con estas nuevas cepas. ¿Este es un virus que puede ir mutando y teniéndonos así durante varios años? Digo, porque ya ahora pensar en un 2021 igual al 2020, hace también creer por qué va a terminar este año. Sí, bueno, seguramente el virus muta, el virus tiene muchísimas mutaciones, miles de mutaciones. Lo que pasa es que no todas las mutaciones originan nuevas cepas. Y lo que más influencia en la capacidad de mutar el virus es el hecho de que nos contagiemos. Porque cuando pasa de una persona a otra, aunque la persona sea asintomática, el virus tiene que adaptarse al nuevo huésped, es decir, al nuevo paciente. Y por lo tanto, para adaptarse a su sistema inmune, tiene que luchar y la adaptación genera mutaciones. Y es así que estas nuevas cepas, que surgieron las últimas en Sudáfrica, Brasil y Reino Unido, son todas mucho más contagiosas. Afectan también a población más joven. El promedio de edad de la gente afectada ahora es de 41 años. Afectan niños. Hemos tenido niños de 10 años que han fallecido. Niños de 13 años. Jóvenes de 19, de 30 que están en terapia intensiva muriéndose. Pero en general, Marta, perdón que haga un punto ahí, ¿no? Porque esto que vos decís, en general, quienes más se están contagiando, ahora son los más jóvenes, promedio, menores de 41 años, como marcabas vos, en general es más contagioso, pero menos mortal. Bueno, es más agresivo. No es más mortal, pero es más agresivo, produce más síntomas. De hecho, ya te digo, hay muchos jóvenes en terapia intensiva de 19 años. Hemos tenido decesos de chicos de 13 años en patología previa con coronavirus. Es decir, aunque la mortalidad sea en promedio un 0,66%, que no es tan alta, sin embargo, si vos tenés miles y millones de personas infectadas, vas a tener muchísimos muertos también, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que eso es un hecho serio. Mi preocupación también son las embarazadas ahora, porque las embarazadas son jóvenes. Las embarazadas pueden contagiarse y pasarle la infección al bebé. Y el bebé puede nacer antes de tiempo, su prematura, puede morir en el vientre materno, puede que no pase nada, puede que no pase nada, seguramente será la mayoría. Pueden nacer con la infección también. Es decir, que hay que pensar, mujeres jóvenes en edad de procrear, por favor, cuídense, porque también la vacuna no está recomendada para las embarazadas. Es decir, que se nos sale todo un panorama nuevo, ¿no?, con esto de las cepas. Y vos fíjate que las cepas de la gripe cambia tanto que todos los años la vacuna cambia. Claro, claro, es cierto. ¿Por qué no va a pasar esto? Claro, será algo que nos tenemos que acostumbrar, lamentablemente. Marta, muchas gracias. Y que estuve la pandemia. Claro. Bueno. Gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso, ¿eh? Hasta luego. Hasta allí. Hasta luego. Marta Cohen, ¿eh? Desde el Reino Unido. Y volvemos aquí a la Argentina para...